Cuando ella me dijo Pensé en mi tristeza, quitarme la vida Entré a una cantina pa' darme valor Sentado en la mesa, tomando tequila Entró una gitana y al verme llora Me dijo no llores, no es grave tu pena Yo sé que la ingrata te vendrá a buscar Le puse mi mano, leyó mi futuro Me dijo ya vuelve, no vive sin ti Deja esa tristeza y vete seguro Lo he visto en tu mano, serás muy feliz Le di una moneda, salió la gitana Tomé una guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila y grité de alegría Me puse a esperarla queriéndola más Pasaron los días, los meses, los años Y aquella esperanza de volverla a ver De aquella tristeza ya todo ha cambiado Y a mí no me importa si piensa volver Volví a la cantina a tomar tequila Pude echar un grito y de gusto cantar Y darle las gracias a la gitanilla Que con sus mentiras me enseñó a olvidar